Mejorar el servicio de los despachos laborales de la Zona Sur en materia de seguridad social de los procesos que conocen es parte del abordaje que realizó la capacitación virtual que impulsa la Comisión de la Jurisdicción Laboral. El conversatorio estuvo a cargo del magistrado Jorge Olaso Álvarez y dirigido a jueces y juezas destacados en los despachos laborales de la Zona Sur del país con el fin de compartir experiencias y evacuar dudas relacionados al proceso laboral desde la modalidad virtual. La virtualidad de los procesos de capacitación nos permite ofrecer un acercamiento a las juezas y jueces con la Comisión de la Jurisdicción Laboral, escucharlos y profundizar sobre la aplicación de las normas legales con la tramitación de los procesos laborales que conocen. Lo que hacemos es solventar sus necesidades de formación en temas puntuales desde estos conversatorios. Las actividades surgen desde el trabajo de valoración que realiza la Comisión de la Jurisdicción Laboral en cuanto a los requerimientos que se detectan en materia de formación y aplicación de la ley, así como por iniciativa de las personas juzgadoras. De esta manera promovemos estos encuentros virtuales, afirmó el magistrado Olaso Álvarez. Durante la actividad, se analizaron temas relacionados con la materia de seguridad social como el testigo de perito y los dictámenes médicos, dentro del proceso por audiencias que establece el Código Procesal Laboral, la valoración de la prueba, los procesos de nulidad y los trámites ante los tribunales de apelación, la designación de la defensa técnica laboral, entre otros puntos.